hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y a los viernes de charlas que la teníamos abandonada un poquito últimamente bien el tema del día de hoy va de los kilos y la apariencia entonces dirán y aquella se refiere con eso de que quiere ella a que se refiere bien este tema surge por una foto que yo subí en instagram sobre una persona que había perdido muchísimo peso llegó a un peso mínimo y luego de eso entonces volvió a recuperar todo el peso y sin embargo aunque ya tenía el peso inicial que ella tenía antes se veía completamente diferente de eso va la cosa me pidieron en ese postner si habla de esto vamos entonces a desarrollar la situación sabemos mis amores que hay una famosa tabla yo le digo una famosa tabla que tiene a uno le pone la cabeza mala como dicen los dominicanos porque esa tabla la masa de índice corporal o de grasa corporal como ustedes la conozcan que te mide el tamaño que tienes y te dice la cantidad de kilos que tú deberías tener según tu tamaño ejemplo según mi tamaño yo mido un metro 60 yo mido todas las las cosas pues en unidades europeas yo mido un metro 60 y según esa tabla yo debería tener entre 55 hasta 63 kilos como máximo en lo que dice esa tabla pero yo siempre les he dicho constantemente si ustedes ven con frecuencia mis vídeos y no esporádicamente ya lo saben que yo esa tabla me la paso ustedes saben porque muchacha porque es importante no no es importante porque no es importante porque va a depender de qué son esos kilos va a depender cómo se ve tu cuerpo con equis cantidad de kilos evidentemente no quiere decir esto que vamos a tener un sobrepeso exagerado 100 200 kilos no 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 o sea eso no es lo que estoy queriendo decir que se me confunden sino que tener uno que otros kilos hasta 10 kilos de más por encima de lo que dice esa tabla no es ningún problema y tenemos que relajarnos un poquito cuando de esa tabla o de ese tipo de controles se trata vamos entonces a desarrollar un poquito la historia de esta chica esta chica entonces era una chica pues como yo como ustedes quizás que me ven que tenía un sobrepeso pues marcado tenía mucho sobrepeso tenía 20 30 kilos no sé exactamente en su peso inicial de sobrepeso comenzó a hacer su journey comenzó a hacer sus retos comenzó a bajar de peso comenzó a hacer mucha dieta muchos ejercicios y según la tabla lo que le decía pues ella llegó a su peso indicado según esa tabla incluso quizás un poquito menos de lo que decía la tabla tanto así que llegó pues a saberse muy 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 delgada y concursó como modelo fitness que eso es una categoría donde hay madres o mujeres o personas que han tenido mucho sobrepeso y de forma natural pierden peso entrenan mucho y llegan entonces a tener un cuerpo fitness muy marcado y participan no me acuerdo cómo se llama pero por ahí se los dejo cómo se llama ese tipo de categorías y de competencias en el mundo pues de los ejercicios y del fisiculturismo pues ella logró todo eso sin embargo cuando ella llega a ese peso es final luego de esa competencia que consigue lo que quería comienza a alimentarse de forma no normal ella no comía pues frito ni nada de eso como antes sigue comiendo sano pero mucha cantidad o sea es como que se desata ese monstruo y yo creo que ustedes saben a lo que yo me refiero porque a todas nos ha pasado comienza a comer pues muchas cantidades y comienza a perder la forma física y comienza a aumentar hasta que ella casi recupera todo el peso que había perdido sube casi 20 kilos de sobrepeso si mal no me no no recuerdo les voy a dejar a continuación una foto de ellas cuando ella se veía en sobrepeso y luego cuando ella perdió todo ese peso y competía pues eso entonces ella comenzó luego a comer como les digo y aumento muchísimo de peso extrañamente aunque ustedes no lo crean ella no se sintió deprimida ni devastada como muchas de nosotras quizás no sentiríamos porque ganó todo el peso que había perdido o dios mío perdí mi tiempo no puede ser soy una perdedora soy una fracasada no todo lo contrario ella ahora es cuando se siente bien y es de eso que va su página de instagram que aunque ella subió peso aunque ella perdió el peso y lo volvió a subir eso no ha significado nada para ella pero hay una diferencia ella subió todo ese peso pero su cuerpo no se ve igual que cuando ella tenía el peso inicial les voy a mostrar a continuación cómo se ve y a eso entonces es que me refiero en este vídeo aunque ya tienes 20 kilos de sobrepeso no se ve de esa manera y hay una diferencia muy grande entre tener 60 kilos fitness bien formados y 60 kilos pero sin forma o sea fuera de forma le voy a poner también una foto a continuación a lo que me refiero para que tengan una idea pues a eso me refiero mis amores no importa la cantidad de kilos que tú tengas sino cómo se ve tu cuerpo con esos kilos esa es esa es la diferencia por lo general cuando nosotros perdemos una cantidad x de peso haciendo ejercicio y comiendo sano aunque tú recuperes peso tu cuerpo no se va a ver de la misma manera y la grasa no se va a volver a acumular de la misma manera como al principio y de eso entonces va este vídeo sin importar mis amores que ustedes ganen peso pierdan peso es en ese no es el problema sino cómo te ves con ese peso y cómo te sientes tú con ese peso lo más importante no es llegar y llenar las expectativas de una tabla sino cómo te sientes tú con eso estas chicas que yo les he mostrado en este vídeo todas sean se sienten actualmente con con más peso ganando peso volviendo a recuperar peso se sienten muchísimo mejor con ellas mismas como se ve su cuerpo que cuando llegaron a estar extremadamente delgadas y ellas promueven eso hoy en día no entonces es algo que a mí me llamó mucho la atención publiqué un post como les dije y surgió entonces la idea de este vídeo por otro lado mis amores esto es algo común muy muy común de ver las personas extrañan por ejemplo yo estoy un poquito más subida de peso que el verano pasado el día de hoy por ejemplo justamente yo estoy grabando con otro lente por lo general yo estoy grabando yo estoy grabando con un lente normal este es un 18 55 de canon pero yo suelo grabar mucho con un cliente 50 y excelente 50 expande mucho la imagen y por lo general ustedes me pueden ver en algunos vídeos que me veo más ancha y es por el lente el lente cambia mucho la imagen eso es un paréntesis no aquí en este vídeo veo diferente este lente hace más natural o sea es como en la vida real es la persona pues excelente pero tiene menos calidad de imagen un paréntesis en fin lo que les quería decir esto es sumamente común que suceda esto sucede muchísimo por ejemplo las personas los actores los actores de hollywood que suelen tener es que son el prototipo de cuerpo maravilloso por ejemplo jackman jackman este bolborín cuando él está haciendo sus películas tú lo ves extremadamente musculoso fuerte muy definido automáticamente él deja ese régimen y comienza a llevar una vida normal no es que se ve gordo pero toda esta definición la pierde por completo y tú lo sueles ver muy normal lo mismo le pasa por ejemplo a thor conozco por tor o sea yo le digo siempre torato le pasa lo mismo y él hizo una entrevista hablando de eso también cuando la gente le decía qué pasó ya no te ves así él decía no 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 es que cuando tú entrenas constantemente te pones cachas pero en cuanto lo dejes el cuerpo es lo más mal agradecido que hay vuelve y se pone blando vuelve pierde volumen y todas esas cosas y él mismo dijo yo no quiero vivir una vida atado a una pesa dijo él incluso dijo que estaba pensando en la idea en no encarnar más películas de thor porque eso a él le causa demasiado estrés este entrenamiento intensivo de lo mismo le pasó a toretto esto el de fase un furios mientras tú lo ves en la película lo ve súper súper cachas lo ve en su vida normal y hasta un poquito de barriguita le ves entonces eso le pasa a todo el mundo si a usted le pasa eso no se sienta mal mira yo como le estaba comentando yo subí unos 5 kilos en relación al verano pasado el verano pasado estaba más delgada tenía unos 73 kilos y eso bueno no todavía no es verano puede que llegue a los 73 también antes de verano pero digo yo actualmente tengo 78 kilos la última vez que me pese 78 kilos pero eso no importa eso no importa o sea no es el peso que tú tengas sino cómo te sientes tú con él yo promuevo todo el tiempo en este canal la salud no es la obsesión la salud para vernos mejor para sentirnos mejor en cuanto al interior a nuestros organismos a control de enfermedades pues que tengan que ver con con la alimentación que te veas mejor para que las ropitas te quede pues mejor también todas esas cosas pero no a vivir a tabla ni esclavas de una tabla esclavas de contar calorías esclavas de él del espejo esclavas de esa imagen eso yo no lo promuevo entonces qué pasa lo importante mis amores es que usted si lleva un régimen de vida saludable constante todo el tiempo para que su salud vaya en mejora y a la vez también que no la llene de estrés si usted está llevando un método alimenticio que le está llevando demasiado estrés cámbelo hay muchísimas formas de alimentación sin embargo por ejemplo los médicos los métodos alimenticios o dietas yo le llamo método alimenticio siempre las dietas que por ejemplo uno suele hacer yo tengo tiempos periodos en los que yo hago dieta extremos alimentación muy 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 extremadamente sana y luego un tiempo un periodo de relajación porque porque no existe ningún ser humano que pueda pasarse la vida entera de principio a fin alimentándose solo y exclusivamente de cosas muy sanas contando todo mirando todo limitándose de cualquier gusto no existe una persona así ni siquiera los deportistas ni siquiera los actores que viven de su cuerpo muchísimo muchísimo menos la gente normales como nosotros menos menos que menos entonces el vídeo del día de hoy es para liberarles a ustedes del estrés de la bendita tabla a modo personal esa tabla dice que yo tengo que pensar yo yo en él si bellísima entre 55 y 63 kilos jamás y nunca eso va a suceder porque actualmente ya yo me siento bien como estoy yo a modo personal y mi esposo aún más que es lo que importa pero yo quiero llegar hasta los 70 más o menos pero sin estrés sin estrés tampoco verdad que sí y ahí yo me quedaría yo jamás en la vida llegarían a 55 kilos o sea yo me vería en el hueso o sea en el real y verdadero hueso ya mi cara se ve bastante fina por ejemplo con el peso que ya yo he perdido hasta el momento eso es imposible imposible o sea imposible yo me vería que ustedes me van a ver en la cámara me tiene que salir a buscar aparte de eso que la piel me colgaría completamente imagínate una mujer de 40 años como yo tengo que cuidar eso eso trae que cuidar mucho ese detalle no perder peso en exceso que luego te vas a arrepentir y lo tienes que ganar de nuevo entonces porque cuando te llegas y te ves en el en el espejo con todo ese peso perdido sin necesidad dice dios mío así no esa no era la idea por la tabla porque la tabla lo dice y cuando te vas al espejo no te gusta lo que recibes no eso eso mis amores complacidas espero haberla complacido ese es el tema que me pidieron ese es el tema que ustedes tienen la semana que viene entonces seguimos por supuesto es el único recuento que la semana esta semana no les puse el recuento no pude pero el lunes vamos a eso ya está la mitad grabado para no fallar y desearles un maravilloso y lindo fin de semana mis amores sean felices eso es la 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 vitamina esa es la base de todo en la vida ser felices ser libres no ser dependiente de nada en esta vida ni siquiera de la preocupación del peso ahora que si yo por el momento me despido y hasta la próxima bajas y no olviden seguirme en mi instagram bellísima 1 y en mi facebook mami fit los links están debajo en la cajita de información en la cajita de información